Nos encontramos en esta mañana en el despacho del Intendente Ricardo Alessandro, que bueno, nos ha recibido un instante para comentarnos sobre la situación de nuestra ciudad. Se ha confirmado entonces que se ocupa, digamos, la Secretaría de Seguridad con el señor Paulini. Bueno, él nos va a confirmar sobre todo esta información. Sí, buen día a todos ustedes. El comisario Dante Paulini, comisario general en retiro, se va a hacer cargo de la Secretaría de Seguridad a partir del día lunes. El lunes va a estar trabajando ya en la ciudad de Salto. Nosotros el lunes vamos a dar de todas maneras, para que ustedes puedan preguntarle lo que deseen, vamos a dar una conferencia de prensa alrededor de las 10 de la mañana, no a las 10 de la mañana, va a ser a las 10 de la mañana, para que ustedes, de todas las dudas que tienen, las pregunten. Podríamos decir entonces que por el momento sigue a cargo usted de esta dirección. Lamentablemente sigo a cargo yo. Lamentablemente digo porque es una tarea bastante ingrata la que uno no está preparado, pero de todas maneras me estoy ocupando de la mejor manera posible y le pongo todo el empeño necesario. Bueno, tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de algunas declaraciones justamente suyas, sobre todo con respecto al caso de Ramírez y sobre otras situaciones difíciles de nuestra ciudad que hemos atravesado. Bueno, ¿qué información tiene al respecto? Bueno, yo lo que puedo decirle es que el caso Ramírez, de este asesino, está en el juzgado de responsabilidad penal Número 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a cargo del doctor Juan Sebastián Lemos. La fiscal interviniente de instrucción funcional, Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Número 8 del Fuego de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Mercedes, está a cargo de la doctora Janina Colichio, quien se prestó solicitamente a las preguntas que le tratamos de hacer. En su momento, la justicia lo condenó a Montano, que era menor de edad, a 12 años, y a Alonso también, que era el coautor del hecho de Rubén Ramírez. Bueno, Alonso se suicidó, y Montano, que hoy tiene 26 años, está cumpliendo, va a ser en el mes de diciembre del 2022, o enero del 2023, las dos terceras partes de la condena. Al tener las dos terceras partes de la condena, el juez, que esto es importante lo que voy a decir, el juez que todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto, tiene la posibilidad de evaluar una salida condicional o una salida con arresto domiciliario. Lo que nos explicó también la fiscal, la doctora Colichio, que la conducta de Montano en el penal, conforme a los informes que tiene el señor juez, indican una conducta ejemplar con calificación de 10. ningún problema disciplinario que le valió mejorar su situación en la detención del penal. Es por ello que la defensa, nos explica la doctora Colichio, la fiscal, la defensa pide que se le otorgue el beneficio de la libertad condicional, o en su defecto el arresto domiciliario, con monitoreo de la pulsera electrónica. Pero acá yo hago también una consideración, porque el servicio penitenciario dice que siempre emite una opinión de esta, emitió el único informe que emitió fue desfavorable, para que Montano no salga de prisión. Bueno, esto se verá en diciembre o enero, cuando el juez emita la opinión que tiene que emitir. De todas maneras, el juez, me dicen acá, dice la doctora, se reunió con los familiares de Rubén Ramírez para informarle de esta situación. Y usted, digo, hoy como estando a cargo de la Secretaría de Seguridad, y además siendo el intendente de nuestra ciudad donde sucedieron estos hechos, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es la misma del servicio penitenciario, que estos delincuentes o este asesino tiene que quedar adentro, no bajo ningún punto de vista que cumpla las dos terceras partes de condena pueda salir, si realmente considero que es un ser despreciable para la comunidad. Y más, matar a una criatura como la que mató no tiene ningún sentido que salga, y que lo tengamos que la comunidad de Salto o la sociedad de Salto tenga que bancarlo. totalmente nosotros vamos a expresar, hemos expresado nuestro repudio y repudiamos todo este accionar de la justicia, por más que tenga la ley dice otra cosa, no sé, pero bueno, veremos en su momento, para diciembre, enero, si Dios quiere y todos nos da salud, estaremos nuevamente en contacto para manifestar esto, a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se está trabajando usted, en otra conferencia que brindó a los medios, habló de cómo está trabajando monitoreo, bueno, sabemos que hay medidas que se están implementando en nuestra ciudad para ordenar o reordenar el tránsito, digo, ¿está en contacto con monitoreo? Sí, estoy en contacto permanente con monitoreo, con monitoreo y con los inspectores. Lo que yo te puedo decir que en el día de ayer se detuvo en una ciudad del Conurbano, creo que es Loma de Zamora, a los robarruedas, a uno de los robarruedas, o sea, está detenido y está detenido a la CANGU que hacía los procedimientos. Esto es un hecho que se esclareció el 3 de mayo, pero vos fijate cómo se actúa, porque del 3 de mayo recién tuvimos orden de detención, ahora, se ensalto esta persona, tuvo alrededor de 15 robos hizo, de 15 ruedas de auxilio, pero bueno, gracias a Dios hasta el día de hoy está detenido, pero también te puedo decir que está identificado y que estamos esperando la orden de allanamiento del juez de garantía, no digo que el doctor Zapata no se haya preocupado del caso, estamos esperando el allanamiento de la persona que robó en el supermercado día y que está identificado y que tiene antecedentes penales el arrebato que sucedió en alguna calle de Salto de un celular de una vecina de Salto que trabaja en un comercio que yo la fui a ver, en la modalidad motochorro, que en el día de hoy lo están siguiendo y tiene antecedentes penales y en el día de hoy, casualmente recién, monitoreándolo, ha cambiado de moto. Pero está identificado, eso es importante. Sí, por supuesto que está identificado, yo no puedo decir el nombre que lo tengo acá del supermercado y del arrebato, pero también está identificado. Pero hay otra cosa que me parece que es importante informarle a la comunidad. El robo que sucedió en un comercio en la calle 25 de Mayo y Lavalle, en una tienda. Bueno, acá pasa un hecho que es bastante significativo. El autor fue apresado de este robo. Pero bueno, creo que llegó más rápido a Salto el autor del robo que la policía que lo llevó, porque el mismo día recuperó la libertad. Pero hay un hecho que me parece que es llamativo, porque este individuo está recorriendo comercios de Salto. Recorrió un negocio de computación en la calle Ramón Franco y Buenos Aires, recorrió el negocio Kevington, quiso comprar una gorra, no fue vendida porque no le alcanzaba la plata a él. Después se trasladó a una tienda que se llama Eric, al lado de 1900 y al lado de la confitería, que en este momento ya no está más. Este individuo utiliza la modalidad del escruche o de revienta vidriera. Por eso nosotros emitimos un comunicado, emitimos un comunicado, que yo lo voy a leer, y que dice lo siguiente, lamentablemente, les pongo, le pido a todos que estén muy atentos a detectar a esta u otras personas que puedan realizar la modalidad de escruche o revienta en alguna vidriera. Ante la mínima sospecha de personas en actitud delincuencial, llamar a los móviles de la policía, en el caso de que los mismos estén en evento, pedir apoyo a tránsito también, para que con la sola presencia los pongan en fuga, o agarrarlos, que es lo más importante, hacerle otra causa más. Pero bueno, incluso acá hay una foto, me preguntaban ayer, hay una foto monitoreándolo y entrando a uno de los negocios, entró con una gorrita, campera o camisa, camisa blanca, ahí lo están viendo ustedes, camisa blanca y... viendo el negocio, ¿no? Pero bueno, estamos en esta situación que es un poco sentirse desprotegido. Nosotros pedimos la mayor celeridad de los casos para que estas personas puedan ser detenidas. Estamos hablando de todas las personas mayores de edad, ¿verdad? Yo creo que sí, son mayores de edad. Pero tengo también que a ustedes a lo mejor les puede importar la estadística... La estadística que nosotros a lo mejor no le prestamos la importancia del mes de junio. En el mes de junio hubo dos amenazas. Amenazas agravadas, una. Averiguación de ilícito, uno. Averiguación de paradero, uno. Daño a la propiedad, dos. Yo tal vez no puedo expresarme con la exactitud que me tengo que expresar, solamente leo las estadísticas que las leí ayer también. Desfraudación informática, uno. Desobediencia, hubo tres. Hurto de motocicletas, hubo uno, creo que me dice acá. Y después lesiones, una. Lesiones culposas, dos. Lesiones leves, una. Lesiones leves con amenaza y daños, una. Resistencia a la autoridad, uno. Robos, hubo... Dos robos, hubo. Robo agravado por el uso de arma de fuego, uno. Y después hay algunas cosas más que... Robo agravado por el uso de arma de fuego, uno. Desobediencia. Amenazas a la ley 12.569.1 y tentativa de estafa uno. Eso es lo que pasó en este pueblo en el mes de junio. Y que se lo estoy dando a ustedes, como se lo di ayer a otro medio y a algún otro medio, a otro medio local. Y se lo di a algún medio de Pergamino que me llamó ayer y a algún medio de la provincia de Buenos Aires que me llamó ayer ante la preocupación por los hechos de inseguridad. Que tengo mi opinión con respecto a esto. Si bien son hechos de inseguridad, no es ninguna sensación. Si no son hechos de inseguridad, pero ustedes ven lo que tengo acá. Es lo que está pasando en este momento en Salto. O lo que tengo yo, o lo que me están diciendo a mí, y si me tengo que rectificar en algo, me rectifico. Estoy esperando que el comisario Dante Paulini se haga cargo lo más rápido posible para poder dedicarme a todo lo que me tengo que dedicar y que la seguridad se pueda ocupar él. Porque es una carga bastante pesada, es una mochila bastante pesada para lo que pueda soportar. Intendente, con respecto a esto que usted nos ha dicho y las estadísticas que nos ha nombrado y el caso de Rubén Ramírez. Más allá de que desde la ciudad de Salto se haga o se pueda hacer todo lo que esté a su alcance, ¿se siente un poco atado en el momento de que tienen que resolver la justicia estos hechos? Claro que me siento atado. Me siento atado y me siento desprotegido. Me siento respaldado por la policía local, tanto por la Comunan, la cargo del comisario Barceló y del comisario Luna, me siento respaldado por Guadalupe en la patrulla rural y me siento respaldado por la comisaría de las mujeres. Pero evidentemente yo creo que, sobre todo en el caso de la tienda esta que robaron y que le otorgó la libertad al juez de garantía enseguida, es un bajón para la policía y es un bajón para nosotros también porque estamos haciendo mucha fuerza y mucho esfuerzo y las cosas no van como quisiéramos que fueran. Bueno, Intendente, quiero preguntarle su opinión con respecto a lo que está pasando a nivel nacional. Vimos algunos cambios en este fin de semana, una turbulencia importante, sobre todo en lo económico, teniendo en cuenta que nuestro país hace tiempo que no pasa su mejor temporada económicamente hablando, estamos atravesando una situación inflacionaria impresionante. ¿Qué le parecen estos cambios que hacen y esta especie de chicanas que se van tirando entre Alberto y Cristina? Bueno, lo primero que puedo decir es que estoy tan preocupado como está preocupado toda la Argentina y todo salto está preocupado, fundamentalmente porque el valor dólar por el cual nos regimos es una preocupación, es una preocupación de tal manera que nosotros tenemos que en estos momentos hay que hacer un puente y los caños para hacer ese puente no tienen precio y no nos venden, no vende nadie nada. Tenemos una cantidad de obras que están paradas en este momento, que nosotros creemos que se van a solucionar, que somos optimistas, pero tenemos gran preocupación. Tenemos gran preocupación por el camino de Verdier, que va a ser licitado el día 22 de julio, ese camino de Verdier tiene un monto total de, si no me equivoco, de 240 millones de pesos. Yo creo que a esta altura con los valores que se están viendo, no sé si la plata va a ser la misma, que yo creo que no va a ser la misma. Tenemos preocupación por la ruta 32, en el cual falta la capa final de la ruta y evidentemente los valores no van a ser la misma. Ya había pedido la empresa Luciano Sociedad Anónima una adecuación y evidentemente ahora tendrá que pedir otra adecuación más porque no van a dar los costos. Es decir que nuestra preocupación es total y estamos realmente en una situación bastante difícil. Ayer publicaban desde prensa de la municipalidad la semaforización que realizaron en Virginia, Yeme y Arredondo. También allí algunos vecinos nos comunicaban que hay una especie, no sé si es bache o desnivel, ¿también se tomó en cuenta eso? Sí, se tomó en cuenta eso. Yo no creo que sea bache, lo que hay ahí es la última capa que se hizo en la rotonda de la última capa de asfalto reconstituido que se llama, que es el mismo que tiene la ruta en Pergamino y tiene que continuar la empresa, pero evidentemente la orden de los directivos de la empresa fue parar ahí para que haya una nueva adecuación de precio. Está parado también que nosotros vamos a ir a... nos vamos a encontrar con el Ministro de Infraestructura el martes que viene, si el martes que viene nos vamos a encontrar, está parado la obra de cambio de cañerías en todo el ámbito del partido, en todo el ámbito del centro de salto. Pero ¿por qué está parado? Porque las empresas pasaron, piden una adecuación de precio y han pasado más de lo que era el presupuesto oficial, que era de 200, si no me equivoco, 240 millones de pesos. La empresa que presentó 204 millones de pesos no tenía los papeles en orden, que eso hay que considerar lo que dijeron nuestros abogados y vamos a ir a ver si tienen la adecuación de precio necesaria para poder comenzar la obra y otorgarla a quien corresponda. Bueno, siguiendo en esta línea, vemos que la parte económica y los cambios a nivel nacional perjudican también a nuestra ciudad, obviamente porque somos también argentinos. Ahora, hubo una pelea anteriormente con respecto a Cristina y el movimiento Evita o los movimientos sociales, no sé si usted recuerda el conflicto. ¿Qué opinión tiene al respecto y qué opinión tiene al respecto del movimiento Evita de nuestra ciudad, que tenemos que hablar, que es otra cosa, ¿no? Digo, se nota que han trabajado muchísimo y hemos estado también con quien está a cargo ahora, que es la señora Leyana Herrera. Bueno, acá no nos ha afectado primero, porque el movimiento Evita ha trabajado codo a codo con nosotros, incluso ha pintado escuelas y ha trabajado, lo que dijo, que yo escuché el reportaje que le hiciste vos, Eli, a Liliana Herrera, es verdad. La preocupación y los insabores que uno tiene por las eternas discusiones que están pasando arriba entre los máximos dirigentes, nos preocupa todo. Día la impresión que tiende a encaminarse. Yo tengo amistad con el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de Nación, que es el señor Rigo, una persona con experiencia, el contador Rigo es una persona de experiencia de más de 40 años, lo conocí cuando estaba en el Ministerio del Interior, ha renunciado, como ha renunciado toda la plana mayor de ese ministerio. Después de lo que pueda tener nuevamente, que la nueva Ministra de Economía tenga la capacidad necesaria o tenga la lucidez necesaria para que esta persona pueda estar, pero estamos esperando que nombre el nuevo gabinete para ver quiénes son las personas que la acompañan. De todas maneras, hay un poco de un hálito de aire fresco, como bien digo yo siempre, en la relación entre Cristina y Alberto, que me parece que se han puesto al Senado, creo, y han quedado a tener nuevas charlas. Esto no es una telenovela ni nada por el estilo, pero yo creo que la única solución que tenemos es tratar de que nos pongamos de acuerdo para continuar trabajando, ¿no? Para continuar trabajando en conjunto como lo hacemos siempre nosotros, tanto con Nación como con provincias. rogamos que esto se solucione lo antes posible. Ya veníamos bregando por esto antes de que toda esta situación, ahora lo hacemos nuevamente. Por último, Intendente, ¿qué le parece los dichos del Presidente de la Nación cuando dice que el dólar sube porque el crecimiento argentino es mucho? No, el crecimiento es innegable. Ahora, yo del dólar no conozco mucho, no sé si sube por eso. Sube porque hay una especulación financiera, me parece que es importantísima, yo no sé si están así. Pero que el crecimiento en la Argentina se nota, se nota, se nota en todos los... Y después habrá que se nota en todos los sectores. Habrá que ver los formadores de precios cómo actúan. Evidentemente, se ha parado y las góndolas, se puede ver en salto nomás, las góndolas de algún supermercado están vacías o hay muy poca mercadería. Si están de esa manera es porque realmente hay mucha especulación con respecto a esto. Lo que sí que es crecimiento, hay crecimiento y la producción avanza, la industria avanza y yo creo que hay fábricas que no dan abasto para tratar de producir. Lo que sí me parece que tenemos que terminar de una vez por todo con esto y ponernos a trabajar y dejar de especular, sobre todo con el dólar que realmente está subiendo a límites insospechados. Gracias a ustedes y saludo a los televidentes de Canal 6. Un momento medio complicado, estamos viviendo un momento complicado que yo supongo, como digo siempre, que todos los argentinos y todos los habitantes de nuestro suelo tenemos que tratar de ponernos en conjunto y llevar las cosas adelante, no queda ninguna otra posibilidad y poner la cara como lo hacemos siempre. Mi situación en este momento es bastante difícil porque estamos en lugares que a lo mejor uno tendría que conducir y no actuar como está actuando de esta manera. Pero bueno, es lo que toca y es lo que tenemos que hacer, como lo hemos hecho. No me ha tocado ninguno de los cinco mandatos, me ha tocado momentos fáciles, fueron todos momentos difíciles y estoy dispuesto a afrontarlo como lo sigo afrontando hasta ahora. Gracias.